Luego de conocer la tragedia de un salvadoreño y su hija, quienes murieron ahogados tratando de cruzar el río Bravo buscando ingresar desde Tamaulipas a los Estados Unidos, el gobierno del Salvador respondió tras una petición que hiciera el señor Enrique Gómez, familiar de las víctimas, quien ya hizo algunas gestiones para repatear los cuerpos de Oscar Alberto Martínez y de la pequeña Valeria, pero se ha topado con la dificultad de que esto le podría costar entre 7 mil y 8 mil dólares. Desde Casa Presidencial en un tuit le pidieron datos de forma privada para hacerle llegar la información al presidente Nayib Bukele y dar inicio a la repatriación de los cuerpos, no sin antes lamentar la irreparable pérdida y diciendo que ningún salvadoreño debería de irse de su país por falta de oportunidades. Las víctimas salieron del municipio de San Martín con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y tener una vida mejor, pero lamentablemente al tratar de pasar a Bronzeville, las temerarias aguas del río Bravo, les arrebataron la vida. En un comunicado de Cancillería aseguran que ya hicieron los contactos necesarios con las autoridades mexicanas para repatriar los cuerpos y les pidieron también el esclarecimiento del suceso. Noticiero Sucesos es gracias a... Eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Te levantas cada mañana para adquirir conocimientos que aportan a tu desarrollo y al del mundo. Te comprometes con tus seres queridos, con la sociedad y con el medio ambiente, como nosotros, que mejoramos continuamente y formamos profesionales exitosos y con actitud para generar grandes cambios, asegurando que nuestros logros sean los tuyos. Universidad Gerardo Barrios, matrícula abierta ciclo 02-2019. ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Recuerda que sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas. Llegas a más clientes y tu empresa crece más, ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda, 7859-9671. Anúnciate que no te gane la competencia. Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Uzunoteca.